Las hermanas Jenner en sexy reunión de modelos a medio vestir y tenemos el viaje a Disney de Aza y el piojo. Además, Miley se vuelve más gay friendly que nunca, Austin Mahone resultó más religioso de lo que esperábamos y George Duhamel se pone patriota junto a su bebé por el mundial. Estas imágenes y más hoy en ¿Quién puesto qué? ¿Qué andal y Kylie Jenner tienen dinero, belleza, fama y muchos amigos? ¿No les parece injusto que además de todo tengan la oportunidad de codearse con los modelos masculinos más hot del mundo? ¡Tengan cuidado! Es irreal el cuerpo que tienen sus queridos amigos, pero es aún más extraordinario el estilo de vida tan rockstar que tienen ustedes. Dejen algo para las demás, chicas. El piojo Herrera es el hombre del momento por el gran compromiso que tuvo con nuestra selección de fútbol y eso las enamora todas. Es así que incluso Aza González quiso pasar un tiempo con el director aunque fuera solo con la ayuda de Photoshop. ¿Y qué mejor que pasar un día en Disney World? Cuando el piojo y yo fuimos a Disney. Un paseo en Splash Mountain puede ser muy divertido, pero cuando te toca junto a dos personajes como estos se convierte en épico. Miley Cyrus siempre ha sido conocida por darlo todo por sus fans y ellos reaccionan de la misma manera hacia ella. Y es bien sabido que un gran sector de su fanbase viene de la comunidad gay. Es por esto que la cantante decidió apoyar a sus fieles seguidores en el Día del Orgullo Gay y se puso esta peluca multicolor que debemos decir, le queda a la perfección. Mi nuevo look. ¿Nos encanta Smiley? Ya sea con pelo rubio, verde, azul o todos revueltos, todo es cuestión de actitud. Austin Mahone está logrando el ascenso al estrellato de forma impresionante y aunque sabemos que el chico es muy talentoso, además de guapo, parece que descubrimos su pequeño secreto. Austin reza mucho para lograr sus metas. Dándole las gracias a Dios por tantas bendiciones, agradecido por todo lo que tengo. No es que estemos a favor de ninguna religión en específico, pero creemos que el hecho de que tengas los valores es algo que dice mucho de ti. La Copa del Mundo contagia por igual, no importando la nacionalidad, la edad ni el estatus de superestrella que se tenga. Y Josh Duhamel ha sido uno de tantos estadounidenses que se han convertido en fanáticos del soccer en los últimos años. Por consiguiente, era lógico que apoyara a su selección junto a su adorable hijo Axel. Vamos a Estados Unidos. O un empate entre Ghana y Portugal sería fantástico. Hagámoslo. No nos sorprendería que por esta foto algunas quisieran apoyar a Estados Unidos ahora que México ha sido descalificado. Solo decimos. Y el mejor post de esta semana se lo llevan Kendall y Kylie Jenner, porque en sus fotos con sus amigos hay deleite para todos. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Y quédate en ¿Quién punto com?